Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Michael y estos son los consejos de Michael Hoy por fin os traigo el video hablando sobre champús para vuestro trasplante de pelo Aquellos que estéis suscritos al canal y queráis que cada vez que suba un video youtube os avise y os diga que ya he subido un video Lo que tenéis que hacer es hacer lo que os voy a enseñar en las siguientes imágenes Que es activar la campanita que tenéis en mi canal para que directamente youtube os lo notifique Luego también os pido que os quedéis hasta el final del video porque os voy a dar una sorpresa Vamos a seguir hablando de champús para nuestro cabello, champús que nos pueden venir bien para tratar la grasa, la caspa y la dermatitis seborrica Vamos a seguir añadiendo caída de pelo que será el siguiente que venga, este que será trasplante de pelo y luego cabello normal Como va siendo costumbre en los anteriores videos lo vuelvo a repetir en este Yo no soy dermatólogo, yo soy barbero y os hablo desde la experiencia que tengo yo con estos champús Y de la gente que me escribe y me comenta a través de mis redes sociales que aquí os las dejo por si me queréis contactar para decirme cualquier cosita Lo más recomendado es que vayáis a un buen dermatólogo, un buen dermatólogo en el que se interese y os trate y os de remedios y soluciones que os puedan servir En este video vamos a repasar también champús que hemos visto anteriormente que tenéis en la descripción abajo O en enlaces que pondré en esta zona de aquí para que podáis acceder a ellos una vez que hayáis terminado de ver este video Empezamos por el mismo momento de terminar de operarnos En este punto siempre no nos dejan lavarnos la cabeza inmediatamente, vamos a pasar unos 2 o 3 días Y normalmente nos lo harán en la clínica después del trasplante o si no nos da tiempo nos lo haremos nosotros en casa Pero ojo, con el champú que nos den en la clínica, solo podemos utilizar este champú No será siempre el mismo, depende de cada clínica, cada clínica trabaja con su marca Pero no os preocupéis porque si son los champús que os dan, son champús que ellos aprueban Y champús que saben que os van a tratar bien el cuero cabelludo Y lo que va a hacer es ayudar a que cure la zona y que las costras se vayan poquito a poquito cayendo Así que es muy importante que sigáis las recomendaciones del médico Que será un lavado diario con los consejos que os voy a dar en este video Una vez pasados los 15 días, las costras ya habrán curado y en teoría ya habrán caído Si no, pues seguís unos días más con el lavado y en teoría tendrán que caer En este momento nos pueden pasar varias cosas, vamos a verlas La primera es que nuestro cuero cabelludo esté bien, esté sano Es decir, dentro de que va a estar rojo, de que nuestros pelos van a estar débiles Y que puede ser que esté un poquito hinchado Vale, esto es lo más normal después de un trasplante de pelo Pero lo que me refiero es que el cuero cabelludo no tenga ninguna afección como caspa, grasa o dermatitis Si nuestro cuero cabelludo está bien, tenemos varias opciones Podemos seguir con el champú que nos han dado en la clínica hasta que se acabe y ya podemos tomar O usar el que nosotros usábamos antes de operarnos O utilizar un pH neutro o un champú para bebés Un champú en definitiva suave Estos dos champús que os voy a poner ahora son una buena elección Un champú pH neutro para bebés, un champú muy suave Y un champú neutro de farmacia, muy fáciles de conseguir Ojo, el que es de bebés que sea sin camomila Porque creo que lo hay Podemos lavar cada día o cada dos días Yo os recomiendo que os lavéis cada día hasta que hagamos los tres meses Que ya la frecuencia recomendada será cada dos días Siempre la frecuencia recomendada en una persona normal es de cada dos días La segunda opción es que nos salga algo de caspa después del trasplante Es muy normal debido al, digamos, al estrés que sufre la piel en la operación Es por ello que una vez hayamos pasado los 15 días Podemos pasar a usar un champú anti caspa suave Si notamos que la caspa no se va Podemos añadir algún champú una vez o dos a la semana Pero que sea un poquito más fuerte Que sea como un champú de tratamiento más específico para la caspa Pero muy importante es que lo alternéis con el suave o el de frecuencia Vamos a ver, vamos a explicar la diferencia entre champú fuerte y champú suave El champú suave o champú de frecuencia está pensado para utilizar a diario Y no es muy agresivo para nuestro cuero cabelludo o nuestro cabello El champú fuerte o el champú de tratamiento es un champú más fuerte Que ataca mucho más el cuero cabelludo Y es por eso que normalmente no lo podemos utilizar a diario Porque si no se nos va a quedar el cabello muy seco Y puede ser que el cuero cabelludo nos dé un efecto rebote Es muy importante que esto siempre lo hagáis siguiendo las instrucciones de cada producto Pero es muy importante que champú de frecuencia se puede utilizar a diario Y champú de tratamiento se tiene que ir alternando cada varios días Por ejemplo, un champú suave para la caspa es este que lo vais a ver en el vídeo anterior Es un champú con zinc Pero es un champú que como veis se llama champú de frecuencia Este champú está pensado para que lo podamos utilizar a diario para tratar la caspa Pero es para tratar la caspa de manera suave Si tenemos un brote de caspa muy salvaje Este champú solo es parte del tratamiento Tendríamos que utilizar uno más agresivo Aún así, si no estáis seguros de que si vuestro champú es de frecuencia o no Si es de farmacia podéis acudir al prospecto del champú o a vuestro farmacéutico Que seguro os lo va a explicar de puta madre Si ya padecemos de caspa de siempre Tenemos que tratar también un pequeño hongo que tenemos en la piel Os lo explico más adelante Para tratar este hongo tenemos que usar un champú fungicida como el ketoconazol Este champú fungicida elimina el hongo Pero ojo, este champú es fuerte Es un champú de tratamiento fuerte Y solo se permite su uso una vez o dos como máximo a la semana Lo podemos aplicar en nuestro trasplante de pelo a partir de la tercera semana de nuestro trasplante Pero ojo, solo una vez como mucho a la semana Tenéis más champús en la descripción y en el vídeo anterior Lo voy a repetir mucho pero quiero que os quede claro Para que luego no vayáis corriendo a preguntarme por champús para tratar la caspa Lo tenéis explicado tanto caspa, grasa o dermatitis en los otros vídeos La tercera que puede pasar es que nos salga grasa Esto es algo normal que sufren las personas que tienen caída de pelo Y se trata con champús antigrasa o seborreguladores En este caso siempre os voy a recomendar champús de farmacia para tratar la grasa Y además con varias acciones que podéis ver en el vídeo específico de champús para la grasa Que son cosas muy importantes que podéis añadir a vuestro ritual de lavado Que van a venir muy bien Ahora vamos a ver unos champús para la grasa o seborreguladores Como por ejemplo estos que aparecen en pantalla Para tratar la grasa lo que haremos será lavar con un champú suave a diario Aquí si podemos cambiar la frecuencia porque normalmente el cabello graso lo que hace es que a las pocas horas esté sucio Es muy importante que vuestro cuero cabelludo esté hidratado pero no sobre hidratado Entonces es muy importante que aquí si entendéis que podéis cambiar la frecuencia de lavado de cada dos días a un día Lo que haremos para tratar la grasa será utilizar un champú de frecuencia para tratar la grasa Y cada tres días vamos a meterle un champú más fuerte para intentar evitar que esta aparezca Y el último de todos que es el peor que es el que yo he pasado y ahora os voy a contar lo que hice yo para eliminarlo Y os voy a enseñar fotos La dermatitis seborreica, yo la padezco Os recuerdo para los que sois asidos en el canal y para los que sois nuevos os lo explico La dermatitis seborreica es la mezcla de la caspa y de la grasa En nuestro cuero cabelludo evidentemente En nuestra piel prolifera un hongo que se llama pitorosporum ovale o malasecia furfur Este hongo lo que hace es que se alimenta de grasa Y lo que hace la piel para intentar combatir al hongo es que acelera el proceso de regeneración de la piel ¿Qué pasa? Que nos salen costras que normalmente se pondrán amarillas Nos generará picor, caída de pelo, pelo sucio, puede oler, puede ser una sensación muy incómoda Y esto es algo que es muy difícil de combatir Este tratamiento es un poquito más complicado que los vistos anteriormente Porque aparte de buscar champús que nos puedan funcionar bien Tenemos que alternar varios de ellos para poder combatir cada aspecto de la dermatitis Pasados 15 días de vuestro trasplante, si apreciáis muchas costras o caspa, mucha grasa Y notáis como vuestro pelo está muy sucio Recurriremos a utilizar los siguientes champús alternando su uso Es decir, que usaremos primero uno y al día siguiente otro y así Aquí podemos seguir lavando nuestro cuero cabelludo a diario Porque es muy importante que después del trasplante vuestro cuero cabelludo esté limpio Usaremos un anti caspa, un fungicida y un anti grasa A esto le podemos añadir algún champú que sirva para tratar la caspa y la grasa a la vez Pero por norma general os recomiendo que tengáis varios champús con diferentes composiciones para ir alternando Luego lo veremos al final con las curiosidades de los champús A los pocos días de operarme yo notaba como mi cuero cabelludo estaba muy grasiente Puede ser que debido al shock de la operación la piel lo que hiciera fue segregar más sebo para hidratar, para curar o para tocarme las pelotas No tengo ni idea Solo sé que vais a ver en las fotos que tenía la grasa muy, 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 muy fuerte y muy asquerosa O sea, lo vais a ver en las fotos que se nota un montonazo como estáis viendo Me veis los surcos de la grasa como brillaba Pues esto claro, como estaba utilizando el champú de la clínica no me lo quitaba Y esto fue durante los primeros 10 días, lo pasé fatal Luego me salió una caspa que se me escamó todo el cuero cabelludo, tanto la zona de arriba como la zona donante Y se me ve, como vais a ver en las imágenes, una descamación brutal Vas adelante vais a ver que conseguí calmar la caspa pero me salió una dermatitis seborrica muy fuerte ¿Qué hice con esto? A las 3 semanas empecé a tratarlo con ketoconazol y con los champús para la grasa y la caspa Lo que hacía era utilizar, por ejemplo, un lunes el ketoconazol El martes lo que utilizaba era utilizar un anticaspa, por ejemplo, el Kelual DS o el Zincatium Que lo tenéis todo en los vídeos anteriores Y el miércoles lo que hacía era añadir una antigrasa como el algeal o el sabal Lo que iba haciendo es que iba rotándolo Y luego volvía a empezar el ciclo y lo que hacía es que iba alternando los champús Por ejemplo, utilizaba en verde el Kelual DS que es más suave, utilizaba el Squarnos que para tratar la caspa y la grasa a la vez Y lo que iba haciendo es que cambiaba el orden de los champús y qué champú utilizaba De esta manera conseguí que me desapareciera un poco A las 3 semanas volvió de manera mucho más agresiva ¿Qué hice? Usaba un poquito más de los champús fuertes Conseguí al mes eliminarlo Pero tuve que utilizar, por ejemplo, agua de mar A partir del mes podéis utilizar agua de mar El agua de mar es muy buena para el tema de la dermatitis Lo que hice fue lavarme con agua de mar la cabeza Y luego al final, sobre todo, añadir agua de botella Muy importante que para los primeros semanas, si tenéis caspa o dermatitis Podéis utilizar agua de botella Porque aquí, por ejemplo, en Murcia hay mucha cal Y la cal afecta muchísimo a la piel Más o menos os lo he explicado Si veis que de vez en cuando vuelve, volvéis a hacer vuestro ritual Al final, ensayo y error Probáis y seguro que le pilláis el punto ¿Por qué? Porque dependiendo de la estación del año Puede ser que vuelva o se relaje Sobre todo en verano se relaja Y ahora en otoño se acelera Pues entonces cuando se acelere Tenéis que seguir vuestro ritual Ir alternando, ir variando Hasta que encontréis el que realmente os ayuda a eliminarlo todo Ahora vamos a ver algunas curiosidades de los champús Por ejemplo, el cuero cabelludo se acostumbra al champú con el tiempo Y eso es por eso que yo siempre lo que hago es tener varios Y los voy alternando De esta manera consigo que mi cuerpo No se acostumbre al principio activo que lleve ese champú Tengo diferentes champús para tratar la caspa La grasa y la dermatitis Y cada uno de ellos tiene una composición La frecuencia correcta de lavado suele ser cada dos días En una persona normal Si por ejemplo, yo que tengo caspa y grasa Puedo lavar a diario porque mi cuero cabelludo se ensucia Enseguida por culpa de la dermatitis Pero la frecuencia correcta siempre es de dos días Nunca, nunca lavéis más de una vez el cuero cabelludo al día En determinadas épocas del año podemos parecer una cosa que a la que yo he decidido denominar como brote Es decir, por ejemplo, ahora en otoño ha pasado Ha aumentado la caída Vamos, hemos tenido mucha más caída de lo normal Por el cambio de estación, por la época del año Y los efectos de la caspa, la grasa y la dermatitis Se pueden duplicar o triplicar en estas fechas Eso es lo que yo conozco como un brote ¿Qué hacemos en esta época? Si normalmente nosotros tratamos cada dos días Y mantenemos a raya todas estas afecciones En la época de brote lo que hacemos es aumentar La frecuencia de lavado a un día Y atacar con los champús Atacar con agua de mar Y mejoraremos nuestra alimentación Si por ejemplo tenéis caspa o dermatitis Puede pasaros una cosa en el cuero cabelludo Y es que notaréis que muchas veces cuando os laváis Os veis muchos pelos Esto pasa por lo siguiente Yo por ejemplo, si me lavara ahora mismo Me verían muchos pelos en la mano Porque ahora tengo bastante caspa ¿Qué pasa con esto? Que los pelos que se me caen de normal Que normalmente se pueden caer entre 80 y 100 pelos al día Cuando mis pelos se caen Lo que hacen es que se quedan atrapados En las costras de la caspa ¿Qué pasa? Que yo al lavarlas y al eliminarlas Se me quedan en la mano, en el lavado Y entonces se ve una caída muy agresiva Algo muy normal que tenemos los que tenemos caspa Los casposos de mierda Para que te lo entiendas El sudor, muy importante chicos El sudor no necesita que lo lavéis con champú Porque esto pasa de lo siguiente El champú actúa de la siguiente manera El sudor es agua Pero el agua se va con agua Realmente lo que hace el champú Tiene unos tensioactivos que se fijan A la grasa de nuestro cuero cabelludo La grasa es donde se fija la suciedad Cuando nosotros aclaramos el champú Lo que hacen los tensioactivos Es que arrastran la grasa con ella Entonces ¿Qué pasa? Que realmente lo que hace el champú Es limpiar la grasa y la suciedad El sudor no es suciedad Entonces es muy importante Que si vais al gimnasio No es necesario que lavéis vuestra cabeza Nada más que con agua Siempre utilizaremos productos Que se vayan con un simple lavado Con agua Y fría si puede ser Una vez pasadas las 3 semanas De nuestro trasplante Podemos lavar con normalidad La cabeza Es decir Que no tenéis que seguir lavando así Que podéis frotar Tranquilamente Porque es muy importante Todo lo que viene ahora Con el shock loss Porque os lavéis más fuerte No va a venir menos Es decir Muy importante El lavado no afecta A la parte interna del pelo Solo va a tratar la parte externa Sin ser demasiado agresivos Podéis secar con cuidado Podéis evitar el secador Pero es muy importante Que frotéis bien vuestro cuero cabido Porque es necesario Y yo creo que ya está todo dicho El próximo vídeo que vendrá Va a ser el de la caída Que ya casi 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 Lo he terminado Así que chicos Nos vemos próximamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.